Oxigena tu vida, toma la música de un solo viaje Cuando yo la miro, si bailo con otra, se desespera, y yo solo quiero estar con ella Cuando yo la miro, si bailo con otra, se desespera, y yo solo quiero estar con ella Porque ella es la buena Oye, ¿qué te parece si subimos una chica a la tarima? Manuel Elvivos, los dos hermanos Cuando le dije que la quería, que sin ella moriría, acostumbrado a su beso De un cambio sin igual, ella solo quiere bailar, quiere ser la reina de la fiesta Y ya cuando sale a la fiesta, mira como se menea, mira como se menea, mira como se menea Y ya cuando ve a su gitano, mira como lo ronea, mira como lo ronea, mira como lo ronea Cuando yo la miro, si bailo con otra, se desespera, y yo solo quiero estar con ella Cuando yo la miro, si bailo con otra, se desespera, y yo solo quiero estar con ella Y ya cuando sale a la fiesta, mira como se menea, mira como lo ronea, como lo ronea, Pa' que yo la vea, porque el pico con Rampito va a gastar a la competencia Óyeme mi freneto, no es una pertencia, coge que tu jeba, no es algo de fiesta Los lobos con un buen problema Dale mueve el puchi, que esta noche acabamos la ducha Esa gitanita está todo mucho, ey Me la monto en el BMW, me la llevo a pamentito Le doy mi cariñito y le dijo cuchi cuchi Carmen Colora, llevo un vestido bien apretado La perfume de Chanel, ella me tiene enamorado Prometo que conmigo niña te hubiera llevado Si yo fuera a casa A ella le gusta, a la abradito Suave, 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 poquito, poquito A ella le gusta, posee feo Suave, 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 poquito, poquito A ella le gusta, suave, suavecito Suave, 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 poquito, poquito Mata más la frente, poquito, poquito Suave, 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 poquito, poquito Te doy patin, 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 patin Suave, suave, poquito, patin Vente conmigo y cana Que yo te necesito Manuel el Vivos Los dos en mano Cuando me dije que la quería Que si me llamo vivía Acostumbrado a tu beso Solo tu beso, tu beso Cuando me dije que la quería Que si me llamo vivía Porque si te enamoré Sin ti me moriría Cuando me dije que la quería Porque yo si me llamo vivía Me despierto en la mañana pensando Que si me llamo vivía Yo sin tu beso y tu cariño No sé vivir Vamos Pa' el tiempo al día Porque yo si me llamo vivía Pero si te enamoré Yo sin ella me moriría Pero si te enamoré Me moriría Pero si te enamoré Déjame moriría En la selva mandan los leones Manuel Elvivos José Elfeo ¡Abo! 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 Jugo ocompa de la sonora Jugo o no es brillante Quítate en cañona Cambiando de tema La cosa está buena Y pa' que quede claro Lo円fero en candera Esto es paraligo Jefe de la escuela Y vente es compararte Míribe, asla la hiporvena Ay, miren amor Suena Lombardón, problema Romarquimara 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 Oye A mí me gusta como suena Lombardón, problema Chavea Díselo Esto es pa' la guitarra, que lo voy pa' el moreno Pa' que lo bailen to' la noche entera Y con mi compadrelico, yo me voy de borrachera Esto es pa' la guitarra, que lo voy pa' el moreno Pa' que lo bailen to' la noche entera Y con mi compadrelico, yo me voy de borrachera Andamos con la cló, con bunda y con problema De puchelito siempre va a que quema Que sale suelto, da igual la condena En la calle que nosotros brillan mi cadena Y con con el original también el chavea Si llamo a mi con la cosa se pone fea Te fijamos la vida también a la jeva Dame otro justitismo pa' que me lo vea José el Feo Manuel el Vivo Ay, mire, no me suena No tengo problema Quimbala, 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 quimbala No tengo problema Oye, a mí me gusta como suena No tengo problema Chavea Díselo No tengo problema Abran paso, caballero, que llegó el pionero El primero, el mero mero, o el palastero Con más compas que un timbalero Con más cucra, cucra que un conguero Vengo a contarte la historia de un muchacho Que poquitos lo igualan, muchachos Nosotros nos vamos pa' atrás, muchachos Vamos pa'lante porque somos machos Con mi compadico se ha formado un par Y se hace falta, aparezco un Ferrari Y tú sabes que nosotros la ponemos tranquilo Camina en el ruar Tengo rumba con problemas Cosa buena Pa' la rubia y pa' la morena Vengo con el hijo, cuidado que quema Quiero escuchar el estribillo donde voy a este tema Ay, mire como suena Toma con problemas Toma con problemas Oye, a mí me gusta como suena Toma con problemas Chavea Díselo Toma con problemas DJ José el Feo Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo Tus uñas de gel Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo Manuel el que vos Vamos Mejora un milete de veces Milete de veces Iba a borrar ese rastro Olvidar tu dolor Soy un perro perdido en la calle Perdido en la calle Sintiendo que aquí cualquier vez Sintiendo que aquí cualquier vez me arrastra tu olor Ay Sigo porque tú te has sido Quiero perder el sentido Y bailo borracho perdido desesperado Mala mujer Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo Tus uñas de gel Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo Tus uñas de gel Y ahora estoy desesperado Desesperado, bailo borracho perdido, desesperado Desesperado, desesperado, bailo borracho perdido, desesperado Mala mujer, mala mujer, mala mujer Mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer Mami tú eres mala, pero yo soy malo, dile a tu marido que al gatillo yo por nada lo jalo Dile que no me fronte, que yo soy un demonio, recuérdale cuando yo a ti te agarraba del monio Avellaca, te mordía el labio, recuérdale cuando chingábamos a diario Cuando me pedías que no acabara, y cuando acabara, acabara en tu cara Cuando la vi bailando, y provocándome Cuando la vi bailando, debí correr mejor ya Cuando la vi bailando, y no me pude contener Y ahora yo estoy llorando y ella bailando Mala mujer Ay, qué mala es esa mujer, qué mala es Ay, qué mala es esa mujer, qué mala es Ay, qué mala es esa mujer, qué mala es Ay, qué mala es esa mujer, qué mala es Ay, qué mala es esa mujer, qué mala es esa mujer, qué mala es esa mujer Dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Tu sueños de gel, tu sueños de gel, tu sueños de gel Mala maleta mala, mala, mala maleta mala Manuel Elvivos Black Mountain Fills Traemos el mejor Los inmortales Ay, de Malo Kinky Boy Después de tantos llantos y de tu papel He vuelto pa' dejarme el alma en la piel Te pensabas que tú ibas a ser aquel Ningún impuro se acerca a mi nivel No tengo freno, fumo, vivo veneno No tengo sueños, miedo, ni dueño Nunca aprendo, pero te enseño Estoy puro e inomable desde pequeño Lo siento si te fallo y eres mi fan Lo siento por ser yo y seré no ideal Me aceriré a mi aire y ser un guitar Soy el que me cago en el que dirá De tanto sufrir y tanto llorar Mi corazón se vuelve inmortal Dormiré en infierno y al despertar La música me volvió a salvar De tanto luchar y tanto encajar Mi corazón se vuelve inmortal Los cantos flamenco rellenar ¿Quién qué? Mi género no se va Llego por los siete mares navego Sin rumbo no sé dónde voy Y de tres pulas en los ocho Si no dejo pa' mañana lo que yo puedo hacer Yo no busco problema Pa' que no llore mi madre Pero si alguien me llama a la puerta Pues se le abre Yo no busco problema Pa' que no llore mi madre Pero si alguien me llama a la puerta Aquí se le abre ¡Oh madre! Me pido que yo me maltrate Que quiere venirse Sabe que soy su dueño La música es arte Que nunca me falte De su corazón preso Somos de la calle Tú no te compares Que tu Dios te ampare Cuando saques la broya Tu frente dispare No va a haberle quemarme Que el día que me muera Voy a ser leyenda Ya le quede claro Y mejor que lo entienda Que somos los reyes Y me está jodiendo Manuel Antiguo Que no pretenda Que el día que me muera Voy a ser leyenda Ya le quede claro Y mejor que lo entienda Que somos los reyes Y me está jodiendo ¡Ale, ale, 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 ale Y mi gente delante Tien chico mandante Y me traigo pa'lante Original por siempre elegante No hay que me aguante Sale a ti, ve lo que me está Y no hay que a ti Esparen que sepan Que son los que te ponen happy Original en ella No es marquinaquí Yo hago brigadillas Cuando cojo un lápiz Cuando cojo qué Cuando cojo un lápiz Cuando cojo un lápiz Yo salí de la calle Gracias a Dios y a mi madre Voy perdido y sin rumbo Pero no hay quien me pare Yo salí de la calle Gracias a Dios y a mi madre Voy perdido y sin rumbo Pero a mi no hay quien me pare Desde el día me quedo rellenando páginas Sé que han sido demasiadas lágrimas Con el día del mundo Reventando tarimas Todos los días metidos en la cabina Son amos potentes como una glock Tengo relleno de nefrastro en mi blog Con el que te causo un electrosol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llego por los siete mares navego Sin rumbo no sé dónde voy Mi vida es tranquila en lo que me gusta Y no dejo pa' mañana lo que yo puedo hacer o más Yo no busco problemas Pa' que no llore ni madre Pero si alguien me llama a la puerta Pues se le abre Yo no busco problemas Pa' que no llore ni madre Pero si alguien llama a la puerta Pues se le abre